Sí Diego, con las protagonistas de esta prueba, primero que todo vamos con Ina Mond. Ina, buenas tardes, bienvenida nuevamente al canal de Todos los Deportes. Tus sensaciones, por supuesto, para volver a competir nuevamente acá en el Mario Record. Bueno, yo creo que sensaciones positivas, todavía quedan algunos ajustes por hacer. Estamos partiendo el año echando a andar la máquina, como le decimos. Así que balance positivo, pero con hambre y ganas de más. Yo creo que estamos para mejores cosas. Así que eso, y muy buena la pista, sí. Desafíos también para la presente temporada. Estamos en este Grand Prix, pero me imagino que el calendario es largo de este año. El calendario es largo, el objetivo es claro. Queremos estar en París. Tenemos el Mundial de Bahamas, donde podemos pelear nuestro cupo. Y espero estar peleando el mío también en lo individual. Javiera, bueno, contenta con los resultados, las sensaciones personales también, una vez luego de terminar esta prueba en el Mario Record. Sí, bueno, las sensaciones siempre son positivas. Competir en casa siempre es increíble, te da una energía de verdad sobrenatural. La pista está increíble, el ambiente es increíble, el campeonato es de alto nivel. Así que, como dice la INAH, el balance es positivo. Hay muchos ajustes que hacer, por supuesto. Y el equipo está para cosas más grandes. Tenemos hambre de harto, así que estamos trabajando para eso. Algunas proyecciones también de este equipo, algunos desafíos personales, colectivos. Coméntanos también. Sí, totalmente. Siempre los desafíos van a estar. En esta oportunidad, todas mis fichas están puestas con el relevo. Estamos para grandes cosas. Y también estamos con un equipo detrás que no se ve acá. Está la Isi Jiménez también, está la Vivi Olivares, estamos nosotras cuatro. Y es un equipo que cada vez nos afiatamos más y podemos dar grandes resultados juntas. Bueno, muchachas, muchas gracias. Felicidades también por el resultado. Muchas, muchas gracias. Gracias.